Con la marca de Sazueta, el Poyín era su dueño De Beikersville, California, ese caballo trajeron Y en el rancho de Santini, el celular le pusieron Junto con el arabito, lo bajaron de cabora Tradición era bailarlos, seguidos por la tambora En las ferias de San Juan, allá en Cocorit, Sonora El Poyín montó al caballo y pidió la coyotera Se acercó un desconocido y le dijo a las primeras Si así como baila, corre, yo te reto a una carrera Desde Chandler, Arizona, el fuereño detapado Un beliz lleno de verdes, disponibles pa' apostarlos Eran más de treinta mil, y una ram venía estrenando Se tronó a la fuerte y se vinieron, compadre 175 yardas, viene, 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 viene Le gritaban a Zazueta, échale leña a la lumbre Quedan crudosos, se tuesta Carrereros conocidos, apostadores sin miedo Porque esos hombres si saben, para que se hizo el dinero Pa' contarse y pa' gastarlo, porque no se lleva al cielo Para no hacerla tan larga, cuando se abrieron las trampas Como a los ochenta metros, el celular se quedaba Pero al llegar a la meta, le sacó una gran ventaja Donde menos te lo esperas, puede saltar el conejo Lo que dice este corrido, que les quite lo muy necio No vaya a ser que algún día, les pase lo que quiera